La relación entre las duquesas ha llegado a ser hostigos a Kate Middleton y Meghan Markle. Foto, Cliff Mason, Getty Images. La residencia de Sandringham será hoy la sede de la cena navideña de la realeza británica. Harry y Meghan Markle, los duques de sus ex, se unirán a la reina Isabel II para pasar la Navidad, en compañía de otras célebres personalidades. Por otra parte, medios como el Daily Mirror señalan que aunque en dicha residencia se puedan sentir apretados por la cantidad de invitados a pasar las dulces fiestas, los duques de sus ex lo prefieren así, antes que tener que irse a dormir a la casa de Anne Mare Hall, residencia de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William. El portal de la revista quien ha señalado que esta es una nueva muestra de que las duquesas son personas muy diferentes y que simplemente no se llevan bien. El portal de la revista quien ha señalado que esta es una nueva muestra de las duquesas son personas muy diferentes y que simplemente no se llevan bien.